Esta mañana he tenido el placer de recibir la visita a Alejandro Soler como secretario provincial del PSPV y como diputado nacional y poder empezar a trabajar en este apasionante reto de representar a los municipios de menor población y esa lucha contra el reto demográfico. Es un trabajo apasionante el poder dar voz a estos municipios que tienen unas necesidades propias, con un lenguaje propio y que yo creo que es muy importante poder trasladar desde esa misma voz, hablar de esos mismos problemas y poder establecer cuáles son las necesidades de cara tanto a la diputación, a la consellería y al gobierno del estado de qué necesidades tenemos estos municipios y también dar ese calor a cada uno de nuestros alcaldes, portavoces para crear ese trabajo conjunto y desde aquí ponernos a su disposición.